La primera entre el público se vio recompensada a los primeros minutos de juego con un gol del local Santi. Los aficionados del Realejos empezaron a soñar con la victoria, pero la reacción del Albacete no se hizo esperar. En el minuto 19 logra el empate gracias a un impresionante disparo de Julio Soler que el guardameta local no puede detener. Sin recuperarse todavía del gol encajado, el equipo canario es batido de nuevo dos minutos después. Rommel aprovecha la confusión de la defensa canaria para marcar. Así se llega al descanso. En la segunda parte el juego pierde fuerza. El equipo albaceteño realiza un juego conservador a la espera de conseguir oportunidades. El Realejos cuenta con ocasiones para conseguir el empate, pero éstas no llegan a materializarse. Finalmente en el minuto 19 Pinilla dispara al poste del metalocal y Corbalán de rebote y marca. Era el 1-3 y el partido estaba ya sentenciado.